Música Luego de las lluvias registradas en el estado Zulia, al menos 450 familias se encuentran afectadas en la población de Barranquitas en el municipio Rosario de Perijá. Bueno, ciertamente preocupados y ocupados además de una situación de emergencia que se ha establecido en la comunidad de Barranquitas, capital de la parroquia Donaldo García de este municipio Rosario de Perijá, en la que se ha, bueno, desde el día de ayer, debido a las fuertes y permanentes lluvias a partir del fenómeno La Niña, está pues inundado prácticamente toda esta comunidad. También 10.000 personas que viven en esta comunidad de Barranquitas, un pueblo pesquero a orillas del lago de Maracaibo, pues están requiriendo y así el llamado para la incorporación en conjunto, tal cual lo está haciendo la municipalidad que desde el día de ayer enviamos algunas maquinarias pesadas como el lujo o retro, dan nuestro comité de prevención y desastre en esta comunidad, integrado por la gerencia infraestructura, protección civil, cuerpo de bomberos, seguridad solidaria, entre otros. Agradecer al gobernador del estado que han enviado a un equipo multidisciplinario que en este momento están en el municipio y se van a dirigir pues a esta comunidad de Barranquitas, a fin pues de poder drenar la mayor cantidad de agua en esta comunidad que sobrepasó los 60 centímetros prácticamente en casi toda la comunidad. En el estado Falcón, el presidente de los mercados municipales en la ciudad de Coro, Eliezer Roque, informó que más del 90% de los establecimientos comerciales están abiertos al público. Todas las instalaciones están abiertas, nuestros comercios están abiertos, un 99%, ayer nos reuníamos con la parte de los carniceros, cómo está el funcionamiento de cada uno de ellos, estamos en óptimas condiciones, habían bajado las ventas, ya volvieron a subir las ventas, ya se consiguen las calles, la calle Garcés está full, la calle Buchibacoa también está full, conjuntamente con todos. Por otra parte indicó que le han hecho un seguimiento a los precios de los productos de la canasta alimentaria para garantizar que no haya un ajuste en los mismos. En el imponente Ateneo Miguel Oterosilva de Barcelona, Estado Anzuategui, exhiben nueve obras pictóricas tituladas Lejanías Infinitas del maestro Nilo Jiménez. Algo que no termina, algo que no finaliza, no finita, entonces dentro de esto nosotros tenemos la responsabilidad de proteger eso, de la llanura, por ejemplo, así como el mar es infinito, tú sabes que hay una corriente de agua aquí que nos lleva, llega a Margarita, llega a las Islas del Caribe, llega por aquí a México, está por allá arriba en Estados Unidos, y todas esas situaciones para mí tienen un simbolismo mágico, mágico ya lo dije hace un rato, no de hechicería, no es de esa tontería, vamos a darle a la palabra mágica, un sentido de naturaleza bien llevada, bien protegida. Jiménez nació en la comunidad El Perú, Estado Bolívar, el 26 de septiembre de 1938. Estudió Arte Puro en la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón de Barcelona. Además afirmó que la cultura debe protegerse. El país hay que protegerlo, no solamente a nivel político, a nivel económico, hay que protegerlo culturalmente. Hemos perdido muchos valores, muchas cosas, por no darle esa debida protección al arte, a los motivos culturales. Entonces yo invito a los muchachos, a los alumnos de escuela, a hembras, varones, a mantener una lucha constante de protección por las artes. La exposición estará abierta al público hasta mediados del mes de agosto en el majestuoso Ateneo Miguel Oterosilva de la capital oriental, y la entrada es completamente gratuita. La exposición estará abierta al público hasta mediados del mes de agosto en el mes de agosto en el mes de agosto en el mes de agosto.